Lo más fácil es llegar y echar culpas, o llegar y acusar al vecino de enfrente, o acusar al gobierno. Yo les digo, yo también soy papá, yo también todos los días transito por las mismas calles. Y lo que estamos haciendo es verdaderamente ver cómo hacemos para resolver problemas que se nos fueron acumulando. De hace 20, 30 años. Sin embargo, nosotros tenemos que avanzar. Entonces yo quiero decirles que aquí venimos todos en equipo y estamos yendo a todas las colonias. Hay colonias donde están mucho más emproblemados y ahí estamos con ellos. Porque nosotros estamos de aquel lado, estamos de este lado, del ciudadano. Entonces yo creo que aquí lo más importante es, a ver, mucha más participación nos va a ayudar a resolver más pronto los problemas. Pues me pareció muy bien, se hizo caso a las peticiones que se habían hecho la semana pasada. Ya de hecho ya se ve más limpio. Me parece muy bien que se dé esto y que se vea sobre todo el trabajo, que no se ha quedado en promesas, que ya estamos viendo resultados. Que sí nos están escuchando.